¡Gracias por ver el video! 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 trataba de ocuparme siempre de ellos, mientras el equipo paraba a los capitanes, caballeros y bueno, íbamos haciendo entre todos, ¿no? Así que sí, bastante bien así, como visteis le sacamos mucho partido a las supers, gracias a Lisa, que estaba generando orbes con los pozos, generando pozos con su exótico, y sí, iba todo bastante bien, y así lo terminamos en apenas 9 minutos, esta primera parte Ahora, más adelante, en esta otra sala, os encontraréis como veis, otro campeón sobrecarga ¿Vale? No tiene misterio, nada más, despejad los minions y luego termináis con él Ahora, una vez salgáis al exterior, os encontraréis una antibarrera, sirviente y este es pesado, porque cubre al resto de minions que tiene alrededor así que lo suyo es lidiar primero con él y bueno, desde la ventana donde estoy yo o bueno, no sé si me habré movido, se puede limpiar muy bien desde ahí aconsejable, pues eso, que terminéis primero con él, entre todos rápido, ¿vale? Para no perder el tiempo ahí, no jugarosla, luego los francotiradores y los minions, y ya a partir de ahí tenéis mucho espacio para jugar, nada más de lejos, ir terminando con francotiradores minions y id de lado a lado, empezaría primero por la izquierda, simplemente pues porque siempre empiezo por la izquierda, no es que sea por nada en especial, pero empezad por algún lado y id juntos, ¿vale? Así terminaréis antes en cada uno de los lados, izquierda y derecha hay un robot, ¿vale? Y en Gran Maestro los tres un rato, así que entre los tres le dais caña con cuidado, no solo del robot, sino también del caminante del fondo, el caminante del fondo os puede matar de un solo tiro, si os despistáis, si no lo tenéis en cuenta así que recordad que sigue ahí, ¿vale? y también los francotiradores una vez os vayáis acercando un poco más al área también, junto con los robots estos, hay sobrecargas, los robots son tan grandes que probablemente terminaréis con ellos antes que los sobrecargas, pero no os olvidéis y luego después de terminar con el robot termináis con el sobrecarga y pasáis al otro lado, termináis con el robot luego con el sobrecarga y luego empezarán a aparecer aún más enemigos en el centro, llegará una nave ¿vale? y además del sirviente barrera que hay en el centro pues llegará otro sobrecarga ahí ¿vale? así que ahí ya es cuestión de limpiar minions, el caminante lo podéis matar también en cualquier momento, de hecho o sea, tenéis que vigilar que está ahí, pero bueno claro, podéis matarlo cuando queráis así de distancia, así tenéis lineales y demás y poco a poco ir limpiando lo del barrera probablemente sería el más problemático porque puede llegar a cubrir a francotiradores así de lejos y tienes que hacer, vigilar el sobrecarga y tratar de eliminarlo rápido entre los tres, es importante no solo eliminarlo bien sino eliminarlo rápido porque los sobrecarga perdón, los barreras son muy problemáticos en ese aspecto porque cubren a los demás, entonces una vez ya hayáis despejado esa parte no hace falta que me enrolle más ¿vale? nada más tener cuidado con los francotiradores ya a partir de ese punto debería ser lo más problemático y una vez hayáis despejado recordad repasar el área para ir a por la munición, ¿vale? a haceros con toda la munición preparados ya para la sala final nada más salir mejor dicho nada más entrar en la sala final, os encontraréis dos sobrecarga así que dadles caña, ahora los dos los tendréis enfrente ¿vale? así que vigilar lo suyo sería que mantengáis a los dos estuneados y terminéis con uno primero es decir, de uno en uno pero recordad que estarán ahí los dos así que estuneadlos los dos para que no os mate uno mientras termináis con el otro entonces será un encontronazo eso un poco bruto ¿no? pero no tuvimos problema nosotros ya visteis, importante que los estuneéis eso sí más allá de eso despejáis el resto de minions y el jefe retirará su escudo el primer tercio de vida se lo podéis quitar como si nada ¿vale? le dais entre los tres antes de que aparezca el grupo de enemigos eso sí, o sea recomiendo que le bajéis ese tercio antes de que salga el grupo de enemigos porque así ya despejáis todos los minions que aparezcan luego de golpe entonces es lo que hicimos ¿vale? el primer tercio lo bajamos rápido y nos escondimos en esta habitación esta habitación es súper segura pero no es segura 100% os pueden llegar a entrar enemigos es muy raro que os entren por eso o sea, os podéis vigilar bien pero pueden llegar a subir ocasionalmente desde abajo abajo por cierto os esperarán algunos enemigos de vez en cuando así que contad con ello y también os puede llegar a subir un sobrecarga desde abajo así del imprevisto ¿vale? y pasa corriendo por delante o sea, tened cuidado con ese par de detalles que os he mencionado al margen de eso está genial ¿vale? desde ahí podéis despejar sin problema ¿vale? asegurados de que cada uno cuente con un elemento ¿vale? o sea el de arco como os digo vendría a ser el primer día recuerdo la última vez que lo hice de hecho esta misma temporada lo hice jugando solo sin morir no sé si en leyenda o en maestro y recordaba que los aguijones traían escudo solar por eso pensé que era más importante el daño solar pero en este caso lo más importante es el arco y como habéis visto el vacío para los sirvientes entonces mientras mis compañeros limpian la sala yo lo que hice era ir despejando los sirvientes rompía el escudo de un tiro y le daba con el arco con la calma voy haciendo porque la verdad aparecen muchas oleadas de enemigos y nada más tienes que bajarle dos tercios y una vez le empiezas a causar daño aparecen más enemigos así que lo suyo es bajarle de golpe de cualquier modo lo más recomendado es despejar todo lo posible terminar con los sirvientes que le cubren para que retire el escudo y darle entre los tres lo más rápido posible para que no os molesten las oleadas de enemigos una vez hayáis hecho eso ya solo falta retirar ya los últimos sirvientes para quitar el escudo así que es cuestión de repetir lo mismo recordad cuidado con ese caballero perdón capitán campeón sobrecarga que os sube corriendo de vez en cuando y más allá de eso es repetir repetir limpiáis la sala luego los sirvientes le dais caña ya para terminar con el jefe de una vez por todas ahora os recuerdo las recompensas esta semana son Uzume RR4 de los mejores francotribadores y en este caso pues adepto experto así que genial 100% lo necesitáis para PVE y para PVE también la verdad va genial así que muy buen franco espero que os toque con buenos roles y también está enchufe 1 el fusil de fusión ese no me llama tanto la atención la verdad pero hey en vez de un adepto pues le puedes meter los mods experto adepto no y eso merece más la pena así que suerte con las recompensas si queréis dejad vuestros consejos abajo en los comentarios como no vale porque estos son los míos la verdad que nos fue muy bien y nos podría haber ido mejor de hecho si en uno de los primeros intentos lo hicimos exageradamente rápido se puede hacer fácilmente como visteis en menos de 25 minutos pero diría fácilmente se puede hacer bueno no tan fácilmente quizá pero si se puede llegar a hacer en menos de 20 minutos seguro soy bastante seguro no estoy del todo todo seguro de hecho pero si yo diría que si o sea hay que darle caña pero si así que nada suerte con las recompensas suerte con el ocaso y espero que tengáis una muy buena semana bendiciones de la tu madre que la quieres suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!